Más de 400 negocios han sido denunciados por ciudadanos y sancionados por no cumplir con los lineamientos de salud que se pidieron en la nueva normalidad. Así lo informó Miguel Pino Murillo, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Pino Murillo señaló que ante la preocupación del aumento de casos de COVID, los mismos ciudadanos detectaron que los establecimientos no cumplen con requisitos básicos como tapetes desinfectantes en la entrada de sus locales, gel antibacterial o que permiten la entrada a personas que no tienen cubrebocas, entre otras cosas. La mayoría de los negocios sancionados están ubicados en la zona norte, aunque a decir del titular de la COFEPRIS hay sanciones en los 11 municipios, por lo que exhortó a los propietarios de negocios a cumplir con los protocolos de higiene y tramitar sus certificados que emite la Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría de Turismo, ya que de esa manera se garantiza la seguridad de locales y turistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!